¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Antes de nada, ¡Feliz Navidad! ¡Tamos hoy Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Woo! A ver, necesito... No sé si aquí está el marrón. Vale, está ahí. Este es el marrón. Entonces me lo llevo, porque tengo que hacer el tronco. Así que... Voy a poner el marrón. Ahí. No, ahí no. Ahí no. Ahí. Bueno, se sobresale, pero se entiende de que ahí va, ¿no? Vale, ok. Entonces, necesito... ¿Dónde están las herramientas? Aquí está. Vale, necesito el pincel este, la brocha gorda, este y el pequeñajo. ¿Vale? Entonces, necesito untar este pincel de... Por favor. Ahí. Luego, tenemos el pincel este, que va a ser verde, porque es de lo que es el árbol. Luego tenemos este, que lo voy a untar de este color. Y yo creo que con esto podemos tirar. Luego faltaría hacer la estrella, pero bueno. Vamos a probar, ¿vale? Entonces, tenemos aquí esto. Espérate, voy a hacer una cosa. Espérate que se volví de... Subir el volumen del micro. Vale. Porque se escucha flujo. Entonces, el tronco, hacia arriba. Podría haberlo hecho con el rodillo. Sí, lo podría haber hecho con el rodillo, la verdad. Las cosas como son. Pero bueno, es igual, no pasa nada. Se entiende, ¿no? Se entiende que aquí va el tronco. Voy a hacerlo un poco más gordito. Ahí. Qué perfección, por favor. Somos profesionales. Así. 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 No sé cómo va a quedar. Pero intuimos que va a quedar bien, ¿vale? Pensemos que quedará bien. Por favor. Ahí está. Vale. Más o menos. Más o menos. No está simétrico, pero me da igual. Me da igual. Ahí está. ¿Qué te parece? El arbolito. Ahora. Habría que pintarlo. Vale. Pero como somos así de chulos, no lo vamos a pintar. ¿Por qué? Porque me da la gana. Entonces, vamos a hacer... Con el verde clarito, se podría hacer algo. ¿El qué? No lo sé. Pero voy a inventarme algo, ¿vale? Voy a inventarme. Hacer como si fueran las hojas. En plan... Así. El cuatro, vale. Es el verde. Este es el marrón. Entonces, me falta hacer... El... El... ¿Qué se llama? Lo voy a hacer ahí ahora. La estrella. Espérate. No tengo más pinceles por aquí, ¿no? No tengo pinceles. Tengo una brocha gorda. Pero no tengo... Ay, es que no sé cómo hacerlo para... Me sirve. Entonces, necesito el pincel fino. Voy a ver si me sale. Así. 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 Ahí. Bueno, bueno. Qué perfección, por favor. Qué bonito. Qué bonito. Vale, el pincel... Es que no me gusta porque malgasto muy poco... Gasto muy poco de pintura en el pincel. Déjame en los comentarios la nota que le pones tú al arbolito. Del 1 al 10. ¿Qué nota le pondrías? Estoy intentando que quede lo más bonito posible. Lo más perfecto, pero... Ya sabéis que no es lo mismo dibujar en el ordenador. O en un juego como este. Que en el... A mano, ¿sabes? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Lo podría haber dibujado mejor? Sí. La verdad es que sí. No te voy a engañar en eso. Lo podría haber dibujado mejor, pero... Al menos... Está dibujado, ¿vale? Espero que al cliente... O al quien le llegue el arbolito... Esperemos que le guste, ¿vale? Los pedidos los haremos, ¿vale? Pero otro día, ¿vale? Hoy tocaba hacer el arbolito de... De navidad. Feliz navidad. Próspero, año y felicidad. ¡Woo! Rojo, ¿vale? Vamos a poner las filas. Las cuerdas de color rojo. O eso. Vale, voy a hacerlo. Al revés. Voy a hacerlo al revés. En plan... Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Ya está. Lo he pillado, lo he pillado. Vale. En amarillo pongo... La cuerda... Y en rojo... La bola... De navidad. Ahí está. Vamos a firmarlo, ¿eh? El cuadro. Vale, esta bola quizás me ha quedado muy chica. Muy pequeñina. Así que vamos a ampliarla un pelín más. Ahí está. Por favor, un poquito. Ahí está. Perfecto. Entonces. Ahora tocaría hacerlas de color verde. No, verde no. ¿Qué otro color navideño? ¿Cómo las puedo poner? El verde. Hombre, el verde este está bien, ¿eh? El verde clarito. Ay, el azul este es bonito. Vale, vale, creo que en azul este puede quedar bien, ¿eh? Vamos a ponerlas. A ver. Sería. Aquí. No, no. Mejor no. No lo vayamos a estropear. Mejor no. Vamos a enviar la pintura. Vender en el mercado. Enviar. Enviar. Lo tengo que subir. Lo cierto, pero... Y a quien le guste, que lo pague. A quien le guste, que pague eso. Bueno, esto está suficiente. Vale. Bueno, mejor cojo otro. ¿Por qué? Porque con esto, con el color negro, es lo que voy a dibujar el... El... ¿Cómo se llama? El gorrito, ¿vale? Entonces, más o menos... Va a ser así. Así. Esto no sé cómo va a quedar. Si va a quedar bien, va a quedar mal. Pero... Mientras quede... Todo perfecto. Ahí. Ahí. Bueno. Ni... No está mal. Nos podría servir. ¿Verdad que sí? Nos podría servir. Luego tenemos el pincel rojo. Que con esto... Sí que necesitamos... Rellenarlo, ¿vale? Con esto sí que... Necesitaba yo que estuviera... Lleno el pincel. Porque es algo que... Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Ahí. Vale. Ahí. Lo mismo que lo del árbol, ¿vale? Déjame en los comentarios del 1 al 10... La nota que le pondrías... A este gorrito. Hombre. Sinceramente me gusta más el árbol. Vale. Que el gorro, ¿eh? Porque el gorro me ha quedado un poco... ¿Ves? Me ha quedado un poco raro. Las cosas como son. No vamos a... A engañarnos. Vale. Aquí. Y además aquí me he salido. O sea que... Esto tendría que estar... Así pintado. Bueno, más o menos. Más o menos, ¿vale? No es por nada, pero me gusta más el árbol. No sé vosotros. Dejádmelo en los comentarios. ¿Qué preferís? ¿El gorrito? ¿O el árbol? Yo, el árbol. Porque el gorro me ha quedado un poco... ¿Entiendes? Un poco... Pero está bien. Pero... Está bien. Me sirve. Al que le guste el arte de verdad... Creo que el gorro le va a gustar. Ahí está. Ahí está. Perfecto. El mejor gorro del mundo. Enviar pintura. Vender en el mercado. Enviar. Por cierto, arriba a la derecha. Arriba a la izquierda. Perdón. Uy, espérate. Mejor bajo el precio. Porque la gente no va a pagar 100. ¿Sabes? Por esto. Por esto no. Pero os doy cuenta. Seguramente hay algún... Algún loco del arte. Que seguramente lo... Lo compre. ¿Qué me voy a decir yo? Ah, arriba a la izquierda. ¿Ves que pone 1140? Ese es el precio. Bueno, ese es el dinero que tenemos ahora mismo en... En la... En la caja. Vale. Tenemos seis pedidos. ¿Vale? Seis cositas. Imagino que dos de ellos son las pinturas de que han llegado ya. Así que... Los pedidos los vamos a hacer en el siguiente capítulo. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like. Comentarios. Déjame en la nota a ver qué te ha parecido. ¿Qué te gusta más el gorro o el árbol? ¿Me gusta más el árbol? No sé tu opinión. Déjamela aquí abajo en los comentarios. Tienes mis redes sociales. La página web aquí en la descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias. Si te gusta mi contenido, suscríbete para más. Y nos vemos en la próxima. Chao. Adiós. Bye, bye. Bye. Ya tengo que cortar porque si no... Ahí está el gatito que dice adiós también. Adiós, gatito.